Seguimos aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Quiero recordarles que estamos en las redes sociales, Gerencia para Todos, para Todos. Como que pueden seguirnos, compartir, además en nuestra página web, tienen muchísima información, en nuestra página de YouTube, toda la colección completa de programas de gerencia para todos. En nuestra sección, este programa ha sido extraordinario. Tenemos muchísima reacción en nuestras redes sociales, en arroba gerencia a todos, y en nuestro Instagram, arroba gerencia para todos, porque en esta sección Observatorio Gastronómico, el día de hoy, todo el mundo tiene hambre. Estamos aquí en DOC con el señor Jean Paul Kupal. Y bueno, hemos llegado a uno de los platos principales de DOC. que ya ustedes vieron, la langosta. Háblanos de este tema, por favor, Jean Paul Kupal, y cómo DOC, qué tratamiento hace a este plato tan apetecido internacionalmente. La langosta, las costas de Venezuela, son uno de los mejores del mundo. Tenemos langosta en los roques, los testigos, la horchila, la blanquilla, y también en las costas de Venezuela. Pero donde tenemos la mayoría de la langosta es en los roques y los testigos. Las de los roques son de mar no profundo, agua caliente, y el de los testigos de mar muy fría y muy profundo. Y nosotros estamos trabajando 45 años, ya estoy trabajando con los pescadores de esta zona. Hemos pasado tres generaciones y hoy día los pescadores jóvenes son bachillerato, son universitarios. Ellos entendieron que hay que respetar la veda, devolver las hembras, devolver las que están menos de un kilo. Y este año, 2015, es la cosecha o la pesca artesanal más importante que hemos tenido en los últimos 30 años. Entonces, cuando uno viene a D.O.C., puede escoger una langosta de los testigos, una de los roques, y puede compartirla. Y uno puede tener media cola de cada una. Y uno puede entender el sabor, la textura, el perfume de cada langosta. A nosotros no llega langosta toda la mañana es viva. Es muy importante que sea viva. Y así la servimos hasta el sashimi viva. Los japoneses y la gente que les encanta esta gran calidad de comer pescado crudo, no hay ningún problema a comer langosta viva. Y fresca, cortado fino, con una soya y un picante maquiritare, al vez del wasabi, que no hay wasabi en Venezuela. Y entonces, nuestros clientes japoneses o asiáticos y culinarios, vienen a comer langosta cruda, viva, en sashimi. Y después, hace un risotto con el resto de la carne. Y hoy te presento un tiradito de langosta. Con otra vez. Hay dulce en margarita. Y con lulo. La fruta que estamos usando es lulo, que es una fruta pequeña, narrada, muy ácido. Y entonces, da un sabor especial a la langosta. Y con tarp. Tarp es un tubérculo en la familia del apio, cumo y yuca. La fruta que lo cultivan los chinos aquí, que es para ellos muy importante. Y sin duda, el tarp empezó en Latinoamérica, pero ahora recibió a China. Y hacemos los chips de tarp. Espectacular. Ahora, esta que vamos a degustar en este momento es... De los testigos. De los testigos. O sea, esta es la langosta que se pesca en mares más fríos. Más frío, más profundo y con nazas especiales que los pescadores meten porque no pueden hacer scuba o hacer una pesca manual. En los roques tuve toda la langosta en el fondo. Para quien quiera puede, como tú decías, probar el plantillo de la langosta. Vamos a decir, los roques y la de los testigos. Bueno, vamos a probar esta langosta de O.C. excelente. Y dulce. Es su sabor dulce. Por la fruta que mencionaste que es. El lulo. ¿De dónde? El lulo se cultiva en Jadillo, en los Andes. Y dicen que es de Colombia, pero es de Venezuela. Es como la curuba también, que es otra fruta exótica de nosotros. Y son toda una familia, primos, hermanos de la parchita. Pero tienen diferente sabor. Y su acidez le da otro sabor a la langosta. No, y lo interesante también, ya por lo que... Para un venezolano, esto es un hallazgo. Y que es bello, yo sé, que los sábados y domingos estábamos corridos. Y viene la gente en familia a comer langosta. Vienen nietos, vienen primos, vienen jóvenes de 8, 10, 12, 15 años que por primera vez comen langosta. Pero también tienen adultos que nunca han habido probado langosta. Y hay un mito que la langosta está cara. La langosta no es cara. Por ejemplo, lo demás. Muchos hemos comido langosta, pero no así. La influencia del terrarito viene de Perú. Viene de la cultura inca. Que ellos tenían una gran cocina, marinación. Se usaba el limón para preservación. Y ahora se convirtió eso en una manera y un estilo de comer moderno. Mira, y esto está espectacular. Igual que cuando probamos aquí también, el pez león. Claro. Y está con parchita. Está muy bien. Y viste la textura y se corta un poquito. Yo le voy a dejar un poquito de esto a nuestro equipo. Nuestro equipo de producción de experiencia para todo. Porque si no se corta a nuestra productora, Javier Monslaga, vamos a guardarle un poquito de esto. Porque realmente se lo merece. Pero no sé, estoy intentado no dejarle. Hay que comerla ahora que regresa otro día. Todos los días hay langosta. Y vamos a tener langosta hasta febrero. No le vamos a dejar entonces nada. No le dejemos nada. Mira, de verdad, yo felicito a B.O.C., a Jan Paul, a Kupac y al equipo. Y además todo. Pero más que todo hay que agradecer a los pescadores. Está la familia Mata, que es una familia que está más de 100 años en los testigos. Y no es fácil vivir en los testigos. Y la familia de Cleto, el Cayo Pirata, en Los Roques, que están más de 80 años. Muchos de los pescadores artesanal de Los Roques viven el resto del verano. En Margarita. Se quedan dos docenas en Los Roques. Y los testigos viven todo el año ahí. Pero esto es espectacular. Preparando la pesca artesanal. Eso no es comercial. Mira, y yo también felicito a D.O.C. porque es un ejemplo para los emprendedores de Venezuela. Es decir, producir estos platillos de gastronomía. Nosotros lo denominamos en clase mundial, en clase global, con ingredientes totalmente hechos en Venezuela. Nobles. Todos esos son nuestros frutos nobles. No hay ninguna razón que ningún restaurante en Venezuela, como está la situación, que pasa su cocina a frutos importados. Tenemos que rescatar, resucitar y hacerle mérito a la materia clima. No, y lo otro. Mira, el turismo nacional puede ser promocionado a través de la gastronomía. Pero, ¿cuántas veces yo no organizé el festival de la langosta en Los Roques con todas las posadas? Y hay que seguir haciéndolo. Que uno va al fin de semana en septiembre y octubre a Los Roques y todas las posadas sirven langostas. Y lo están haciendo. Y ahorita vamos a seguir con ellos ahora con el proyecto del pez león. Pero la langosta es algo insólito en nuestro país. No hay un país en el mundo que esté en la producción de langosta o de producción de langosta como Venezuela. No existe. Mira, de verdad, aquí en Herencia para Todos y en la sección Observatorio Gastronómico, hemos sido muy cuidadosos, sobre todo en cuanto a presentar lo mejor de la gastronomía nacional, pero sobre todo, definitivamente lo mejor de la gastronomía mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Dios y al señor Jean Paul Coupal, por darnos la oportunidad de estar aquí y difundir valores positivos en nuestro país. Y gracias a los productores, cultivadores, maestros queseros, porque sin ellos yo no insisto. Sin la materia prima no insisto. Y como tú ves mis platos, es el producto que habla. Aquí no hay nitrógeno, aquí no hay balsámico, aquí no hay una rebusqueada de más de ocho o nueve cosas en un plato. No hay una cocina basada en langosta con cacao, como pretende hacer una gente. Aquí hay que dejar el sabor a la langosta, más nada. Así es, bueno, a ustedes amigos, muchísimas gracias a todas las personas de DOC, Jean Paul, por esta oportunidad. Por supuesto, vamos a seguir muy de cerca en todas las actividades que realizas. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Les invitamos a nuestro próximo programa.